Bueno gente, ¿cómo andan? Tenía ganas de probar con los paquetitos de 300 No quería esperar a uno de 2000 Porque ya había abierto muchísimo de 2000 y nunca tocan nada Así que voy a abrir todito de 300 Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Quiero ver las probabilidades de que sea Una probabilidad de que sea ultra rara es 0,6% Quiero abrir este de 800 Es 1,6, el doble El doble, pero sale más que el doble Así que, que nada Voy a abrir todo de 300 Todo de 300 A ver si hay suerte, ¿ok? Todo de 300 voy a abrir Y si no me sale nada, no pasa nada A ver Honeyvergas Y Drone Vamos a ver si hay suerte Solamente para saber si hay suerte Otro más de 300 Moto Bueno, Creep ¿Y quién más? Bien Otro más Nos quedan para 3 más Es casi un 1% de probabilidad de que salga De que salga una ultra rara Pero nunca hay que perder la esperanza Acá podría sacar unos 800 Pero no Vamos a mantener la calma Y confiar Hay que confiar en el proceso Bueno Nada El pollo Esto es como abrir jacks Literal Ah Estaba brilloso Estaba brilloso Estaba brilloso Y fue Fue ultra rara Pero no de las que yo quiero Yo quiero una nueva Bueno Esta tiene una ultra rara Porque brilló raro también Mirá Acordate Esta mirá Esta no Esta era rojita igual Esta a ver Bueno Ultra rara tenía Contenía Pero Pero ya las tengo Pa Bueno Cuestión ¿A qué íbamos el día de hoy? A esto A ver Tu 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 Noticias Noticias Bueno Acá Segunda parte del video Segunda parte del video ¿Qué sucedió? Bueno Primero Esta es la parte Adelante de la carta Que se llama Juby 2000 de vida Camina 2 Pega cuerpo a cuerpo O sea que ya es más complicado Obviamente Para ¿Cómo es esto? Para Para estar pegando ¿Está? Bastante daño Y obviamente Bueno Acá esto El 100% Que obviamente No se va No creo Que cuando vos lo subas De ¿Cómo es esto? De De nivel Al fobi Que eso escale a 103 106 109 ¿No? Bueno Pero dejando eso de lado ¿Qué pasa? En el correo Apareció O sea Cuando aparece Aparece No sé Para saludar Para preguntarte ¿Qué opinás De este mapa? ¿Cómo abrirías Tu jugada? O si no Para decirse Que se equivocaron Y bueno Y esta es una de esas ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Básicamente En este comunicado Que está en inglés Está diciendo Que la carta Ultra rara De hobby Estaba O sea La intención Bueno Mosca Andate La intención Era que la lanzaran Como una oferta exclusiva Para esta tarde ¿Está? Para esta tarde Y que bueno Sin embargo Que se notificaron Varios reportes De que algunos jugadores Suertudos Pudieron obtener Esta carta Mediante los paquetes De cartas Que bueno Que igualmente Esto fue por un bug ¿Ok? O sea Que ¿Quién lo sacó? Gratis Así Un culo bárbaro Que bueno Se disculpan Por esta confusión Y las inconveniencias Causadas por este incidente Por favor O sea Sepan que este Bueno Que ya ha sido resuelto Y que Que bueno Estaban las 3 PM PST Que no sé cuál es El horario ese Que va a estar Va a estar Como es esto La oferta Para quien la quiera comprar Y dice Para que los Para los que obtuvieron A Joby Pueden Pueden quedársela O sea Que si agarraste A Joby No te la van a sacar Y después dice Para aquellos Jugadores Que no quieran Obtener La ventaja De comprar La oferta Joby Va a estar Disponible En los paquetes De cartas Una vez que la La oferta especial Se vaya Expire O sea Lo de siempre Que te ponen Una carta Espero que esta No esté 99 dólares Porque le expira La croqueta O sea Están re locos Mal O sea Quieren hacer un evento O sea Hacer un evento Cada 3 meses Y todavía Le erran Cuando hicieron El de los mapas Que eligieron uno Así Sin mirar Y todavía No cumplía La regla O sea Hacen otro Y también le erran Cuestión Que nada Quien lo sacó Lo sacó Por un En realidad Yo no sé Si diría por un bug Si no Por una equivocación De ellos Porque son dos cosas Diferentes Una cosa es que yo Programe algo Y eso tenga No sé Algún fallo De programación Ahí o algo Y otra cosa Que le erres Por boludo Pero Pero bueno Nada Ahora esperar la oferta Si querés a Juby Vas a tener que pagar 99 dólares Lo más probable Hasta ahora Todas las ofertas Que hubieron de cartas Fueron de 99 dólares No hubo ninguna De 40 o de 50 Que a mi punto de vista O sea Tendrían que haber hecho Esas ofertas A 49 dólares Estaba casi 50 49 99 Que hacen en otros juegos Entonces 50 dólares Vos me das 2000 de café Y una carta Y yo 30 dólares Te pago por una ultra rara Viste Más o menos Para mejor son Muchas veces No son tan buenas Las ultra raras Pero 100 dólares Por una carta Más allá que me des 4000 de café O cosas así No lo vale Porque son Son 60 dólares Por una cartita Ultra rara Que la tengo que subir Y que Ni siquiera me la das A nivel 15 De una Está caro Está caro Pero Pero nada Estas Son las últimas Noticias De FOBIs Y sus eventos fallidos Nos vemos más tarde En stream Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!